¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Tribuno. Y bueno, en esta ocasión que vivimos una época de campaña, nos está acompañando Lucio Paspose. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz Día del Trabajador antes que nada. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucio. Bueno, nosotros ya lo conocemos dentro de lo que es el trabajo político, de gestión, pero ahora usted está iniciando un nuevo desafío, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como candidato a gobernador, en un momento muy difícil de la Argentina, donde hemos llegado a un nivel de pobreza de un 40%, con una inflación que supera ampliamente 175 puntos en términos porcentuales, lamentablemente hoy dos de cada tres niños en nuestro país no pueden cumplir con las necesidades básicas, y eso me motivó a participar, a constituir un nuevo espacio político que se llama Salta Avanza con Vos, con hombres y mujeres, que hoy estamos todos en la actividad privada, pero que entendemos que se debe participar en política, entendiendo la política como la herramienta de transformación de la realidad. Creo que hoy hace falta de personas que entiendan cómo administrar una empresa, que sean profesionales, que tengan capacidad de acción, y bueno, de eso se trata, ¿no? De este nuevo espacio político que verdaderamente entendemos que podemos hacer las cosas mejor, trabajar de forma eficiente, hay que hacer un gran recorte del gasto público, donde la variable de ajuste no tiene que ser el trabajador o el beneficiario de un plan social, pero sí el Estado debe trabajar eficientemente brindando seguridad, salud, educación, que hoy tenemos falencias enormes, ¿no? Lucio, bueno, vamos a charlar largo y extenso sobre todas estas problemáticas que todos vivimos y todos advertimos en la situación no solo en la que está Salta, sino también el país. Estamos viviendo un año político bastante atípico, en una situación de crisis que nos va a llevar a todos a pensar muy bien a dónde va nuestro voto. Síganos y acompáñennos que en breve vamos a seguir charlando con Lucio Paspose sobre los desafíos de esta Política 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá en el diario El Tribuno, bueno, con la visita de Lucio Paspose, que es candidato a gobernador. Bueno, son muchos los desafíos que enfrenta en este año electoral, en este 2023, y bueno, Lucio ha organizado también un nuevo frente político y un equipo que, como usted me venía adelantando, no está actualmente en cargos políticos. Sí, así es. Bueno, en este momento tan difícil de la Argentina, entendimos personas que trabajamos en el sector privado y que le ponemos el hombro todos los días a esta provincia y a este país, que es necesario involucrarse, porque hoy te diría que las malas políticas públicas obstaculizan el desarrollo. Nuestros jóvenes hoy están pensando en irse a otro lugar, no tienen perspectivas laborables. En cada uno de los municipios que me ha tocado visitar es uno de los temas más importantes. Entonces, esto nos motivó. Y te diría que hoy prácticamente todo el espacio político que se conformó con dos partidos políticos y agrupaciones municipales, ninguna de las personas que o somos candidatos en el binomio gobernador, vicegobernador, o diputados, o intendentes, ninguno tiene un cargo legislativo ni ejecutivo. Sí, personas como yo, he tenido un paso por la gestión pública, como secretario de Estado en un momento, como presidente de Agua del Norte, pero viniendo del sector privado, en un momento que quien fuera gobernador, Juan Manuel Urtubey, en su paso me convocó, yo era presidente de la Cámara Regional de la Producción, y cumplí una etapa. Me comprometí en trabajar en ese momento en el Ejecutivo para hacer una planificación productiva y volví a mi equidad privada. La característica de este espacio es que ninguna de las personas que lo conformamos pretendemos vivir de la política, pero sí contribuir con políticas públicas para tener un mejor desarrollo con un Estado eficiente. Hoy mi candidata a vicegobernadora es Lorena Farjad, que es empresaria, abogada, con un fuerte trabajo también en lo social. En la categoría de diputados, en Salda Capital, está Nelson Lecuona y Alba Quintar, que ambos son abogados y empresarios. Marcos Urtubey es el candidato a intendente. Y después tenemos dos listas de concejales, una encabezada por Agustina Ábalos, que es arquitecta, trabaja en planificación urbanística, y Lorena Quinteros es la otra lista, que también es asistente social y trabaja desde hace muchísimo tiempo en ese sector. Todos con esta visión de que el Estado debe ser el facilitador para el desarrollo, ¿no? Así que, con un gran compromiso, hoy vemos que hay necesidades de generar políticas públicas, y yo trato un tema que es sumamente sensible. Hablando de, por ejemplo, salud, nosotros en la sociedad, en los últimos 15 años, hemos tenido un flagelo que es tremendo, que es la drogadicción, las adicciones. Y hoy es como que el Estado no responde en la medida a las necesidades. Es como que no hay una política de Estado en materia de prevención, de contención, donde se debería trabajar articuladamente, con seguridad, con la policía, que tenga un poder de actuar frente al delito y aprender a los vendedores de drogas que se encuentran en todos lados, a la vuelta de los colegios, y hoy hay una inacción. De hecho, esto que usted acaba de marcar, esto de inacción, el poder creer que, por ejemplo, los vecinos identifican quiénes son los vendedores, los distribuidores de drogas en las vueltas de las escuelas, como dice usted, o incluso adentro, en los barrios. Saben que hay puntos donde sigue. Allá se juntan a vender drogas, hacen delivery de drogas, y es increíble pensar que la policía no lo sabe. Es tremendo, hacen la vista gorda, y es como te dicen los vecinos, terminan aprendiendo a los jóvenes que han caído en esa adicción y no al vendedor. Entonces, hay que trabajar fuertemente en eso. Pero articuladamente con educación en la comunidad educativa, fíjate que hoy no solamente hay que formar a los docentes, sino también a la familia. Me ha tocado hablar con distintas madres que no saben cómo tratar a los chicos que son adictos. Entonces, hay que hacerle una contención psicológica, advertirle y educar a los chicos que es algo que está, que seguramente se lo van a ofrecer, pero que es sumamente dañino. Y por otro lado, de salud, hay que crear los centros de rehabilitación y desintoxicación. No hay un solo centro con internación permanente a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Eso debe ser una política de Estado. Yo he manifestado que en el caso de que me elijan gobernador, voy a trabajar a Don Horen y lo que serían mi sueldo, lo destinaría específicamente para crear esos centros. Y también para obras y crear estos centros de rehabilitación en adicciones. Y también he invitado a todos los de mi espacio que vienen de la actividad privada y que no pretendemos vivir en la política, que hagan lo mismo, porque se debe contribuir. Y estoy convencido que con una gestión eficiente, sin corrupción, porque es otro tema que hay que desterrar, porque lamentablemente hoy en nuestra provincia, en nuestra Argentina, hay muchísima corrupción. Y es como que se va naturalizando. Entonces, nosotros si hacemos un recorte fuerte del gasto público, no tiene que ser la variable de ajuste del trabajador o el beneficiario de un plan. Hay que terminar con la corrupción. Mira, hace poco tiempo me ha tocado denunciar a otros candidatos porque estaban haciendo proselitismo en un momento donde no estaba habilitado, en el Partido Argentina, en este caso un diputado nacional, Estrada, que tuve un cruce fuerte en un medio de comunicación. Posteriormente, me inventaron una causa penal de administración faraulenta presentada hace un mes y medio después de ese intercambio de... La verdad que, increíble, en conjunto en la CIA contrataron un tiktoker y para que levante la noticia con 26 millones de seguidores, donde decían que yo me había robado miles de millones de pesos de una obra, de una planta depuradora en el Galpón, que me tocó gestionar cuando estuve a cargo de Agua del Norte. Esa obra quedó en ejecución y quien me precedió en el directorio de Agua del Norte la paró. Pero eran los recursos nacionales que venían y se aplicaban directamente a la empresa contratista. Ahora, ¿por qué tomo esto? Porque hoy hay un gran desprestigio de la política, hay muchísima corrupción y cuando uno es honesto, te tratan de embarrar y de ensuciar. Gracias. Gracias.